Hola Géminis, Géminis ¿cómo estás? Géminis vamos a hacer una lectura de tarot con el tarot gitano nunca la hice así que comentame si te gusta, si te sirve y Géminis recordá que a partir del quinto cafecito que me envíes, que es plata si te interesa te hago una lectura personalizada especial para vos la pongo en el canal de modo oculto para que la veas solamente vos si me tenés en Instagram, me hablas, me decís bueno ya te mandé el quinto cafecito con tu fecha de nacimiento y yo lo que hago es mandarte la lectura la subo acá a Youtube porque son lecturas medias larguitas bueno Géminis entonces mira tu ascendente como siempre ten en cuenta que estamos atravesando por situaciones raris los miedos, los temores, las intuiciones también se puede despertar el tema de cómo ganar plata sin que los demás sepan inclusive se está activando mucho la energía de tal vez es miedo a la pobreza o tal vez es encontrar algunas estrategias para hacer un poquito más de platita sin que los demás sepan Géminis, upa, me gusta, hay esperanza, hay movimiento puede ser que algunos geminianos estén haciendo algo desde la casa hay alegría che, por ahí recibieron una noticia o por ahí van a tener que hacer un viaje por trabajo puede ser porque la cigüeña es viaje en movimiento o es gente que puede venir a tu casa a no sé, viste capaz tenés un trabajo que tiene que ver con recibir gente en tu casa o tal vez vos tenés que ir a la casa de alguien o haces un viajecito por una cuestión laboral me gusta Géminis uy, igual salen las nubes che bueno, las nubes como energía del momento las nubes es una carta media de confusión es una carta que tiene que ver un poco con algunas cuestiones confusas ya te digo, ¿no? por ahí tenés miedos o temores o algunas confusiones o suceden algunas cosas que te despiertan te despiertan, ¿no? algunos sentidos o por ahí te das cuenta de la oscuridad de algunas otras personas también Géminis, acá aparecen dos personas en la lectura aparece un hombre en el tema de salud y aparece una mujer en el tema trabajo, ¿sí? ay, a ver vamos a ver, geminianos upa sí, hay una alegría con una cuestión económica claramente, ¿no? Géminis viene hace mucho tiempo viendo el tema económico viene hace mucho tiempo viendo cómo hacer esta platita extra, ¿no? pero parece ser como que algo es medio pobretón o porque se ha pasado, ¿no? por una cuestión media que no ha sido muy buena económicamente o posiblemente estés viendo o te has peleado con gente porque no te pagaba muy bien, ¿no? porque el zorro es como uno se gana el pan y también, mirá presentimiento se cayó y acá también bueno, Géminis, atención a tu intuición puede ser que estés presentiendo sobre algunas cosas sobre las energías de algunas personas sobre todo si estás viendo mil lecturas que yo hablo mucho sobre esto, ¿no? astrológicamente está espectador de esta manera bueno, Géminis acá cuando ves esta lectura a fines de julio, a principios de agosto va a estar Venus en cáncer que es tu casa 2 así que lo mejor, mejor, mejorcito realmente estas energías tienen que ver con lo económico con lo que es valoración con lo que es agarrar un poquito de platita ya te digo, Géminis por ahí tenés un currito que nadie sabe y con esto llega una especie de bendición sobre todo si sos mujer puede ser también que inclusive te pelees con algunas personas que no te han pagado bien, ¿no? sobre todo Géminis, atención al modo de comunicarte acordate que tenés que comunicarte desde el corazón no ser tan no jugar sucio, ¿no? porque acá la bendición puede ser que venga de valorarte pero a la vez de hablar con amor ¿no? de relacionarte con gente por amor por corazón sale el corazón acá también y como te digo a nivel laboral puede ser o que hagas un viaje o alguien haga un viaje para verte, ¿no? hay esperanzas hay posibilidades también es conectarte si tenés público comercio con gente del exterior con gente de otros lugares inclusive horarios nocturnos antes como que venías trabajando muy de mañana puede ser también y ahora te toca incursionar en la noche en las intuiciones ¿quién anda de noche? bueno, Geminis entonces tenemos puede ser que un trabajo que hayas estado esperando una novedad laboral o algo empiece a mejorar realmente ya te digo y también te traiga paz un nuevo compromiso por ahí firmas un nuevo contrato hay algo acá que te empieza a generar esta paz que estabas buscando esta paz que estabas necesitando hay buenas noticias che, me encanta Geminis me encanta pero el tema acá parece ser a ver parece que también hay un tema sentimental sinceramente posiblemente alguien que te interesaba a nivel sentimental no haya sido muy generoso simplemente o haya sido una persona tóxica o puede ser que un amor tóxico realmente o vos toxiqueas o alguien toxiquea simplemente puede ser que haya una persona masculina acá que haya tenido sentimientos por cuestiones reales pero es un amor tóxico es un amor complicado puede ser hasta una persona que haya tenido adicciones y encima puede ser también alguien que sea completamente infantil o inclusive si está solo sola acá aparece un hombre tal vez con un hijo puede ser también o simplemente puede ser un hombre que siente que siente tóxicamente el amor pero también quiere tener hijos puede ser también Géminis atención con eso bueno que más te quería comentar esto no yo creo que Géminis realmente puede ser que te van a hacer un viaje un viaje lindo hay algo hay un movimiento acá que trae paz puede ser por cuestiones económicas como te digo puede ser algo que tenga que ver con comunicaciones comprometerse con las comunicaciones acuérdate Géminis para cuando veas esta lectura a principios de agosto cómo te comunicas cómo hablas jugando como niños también es empezar a comunicarse con gente cercana vecinos ya te digo viajecitos cortos está muy bien aspectado y también hablar desde la inocencia ya te digo desde el corazón para generar raíces nuevas también puede hacer comunicación con parientes con gente que hace mucho tiempo que no ves el tema vínculos tenemos esto que te digo no por ahí te estás juntando con gente por trabajo ya te digo acá las relaciones tienen mucho que ver con lo económico tal vez tenés amigos que te dan una mano laboral o que vos das una mano a nivel laboral pero acá parece ser que las relaciones no han sido muy buenas tal vez te estabas juntando con gente que no era muy saludable y bueno acá hay una energía masculina protectora que puede llegar a tu hogar a tu casa ya te digo sobre todo si vivís en un edificio o algo así hay energía masculina hay energía de también puede ser gente con hijos acá me das la sensación y alguien que te puede llegar a dar una mano económica ya te digo el oso es una energía masculina protectora y que sabe muy bien cuidar sus finanzas así que puede ser que ya te digo te vincules con gente pura y exclusivamente por trabajo y encima si hablas bien si se hablan bien si se hablan con cariño como los buenos amigos que son esto puede llegar a salir muy bien y traer hasta un cambio porque parece ser que Géminis no lo ha pasado bien económicamente anteriormente por ahí es simplemente cambiar los horarios bueno a nivel amor ya te digo acá hay una cuestión de charlar de conversar con gente por cuestiones sentimentales si está solo sola las redes sociales bueno Tinder todo eso no happen este bueno acá hay una cuestión de tal vez simplemente es charlar de amor sobre alguien con alguien o buscar amor ya te digo por las redes sociales para los que están solo solas sino también es un amor que se comunica o simplemente es un amor que es muy rumoreado ¿no? ¿cómo explicarlo? como si fuese que si ya estás en una pareja este amor está rodeado de gente chusma puede ser también o por ahí a tu amor le hablan por las redes ¿no? está mucho esta energía tal vez si sos mujer y estás sola puede ser que este amor que era un poquito tóxico o infantil inclusive o alguien que es mucho más joven que vos suponete que puede venir alguien que es mucho más joven que vos que ya está ahí dando vueltas puede ser que esta persona se comunique con vos alguien que realmente está interesado en vos a nivel sentimental puede ser que te hable ¿no? y si sos mujer y estás sola sola puede ser que vos estés un poquito nerviosa porque esta persona inclusive no se comunica ¿no? entonces bueno pensá en esto puede ser acá la energía femenina que esté un poquito nerviosita porque realmente se da cuenta que hablan en medio del pedo ¿no? o hay gente que mete cizañas y ya están en una pareja suponete pero bueno acá las comunicaciones tienen que ser genuinas ya te digo no darle tanto bolilla a esto sino que habla con gente que te tire buena vibra ¿no? pareciera ser Géminis atención a tus presentimientos ¿qué es lo que vos presentís? tus sueños tus sueños ¿qué estás soñando? puede ser que algunos tengan sueños muy vividos ¿no? que se despierten diciendo ¿esto es real o no? no sé bueno Géminis anotate los sueños hace algo con eso canalízalos bueno entonces sobre todo gente que vive en departamentos se ve muy claro esto de que hay compromiso en la casa o que hay gente que llega a tu casa o con nuevas esperanzas inclusive trabajar desde la casa parece ser che Géminis esta vez no sale tan tóxica la energía familiar pero sí sí hay una especie de obstáculos ¿no? sí hay una especie de infantilismo bueno acá sí se ve algunos geminianos que tienen hijos o que han tenido hijos puede ser que los niños en este caso o la gente o familiares que son capaz hay familiares que son grandes pero son recontra infantiles o que no tienen responsabilidad afectiva ¿no? bueno esto puede ser un obstáculo esto puede ser una cuestión de bueno la familia bloquea o tal vez no sé suponete estás soltera tenés hijos no podés salir porque tenés que descuidar al chico hay un tema con familia que impide hacer algunas cositas atención geminis todavía sigue estando esta energía de cuídate de los familiares malos supongo que hay familiares buenos también ¿no? pero bueno capaz si estás soltera te habla alguien que tiene hijos y por eso no te gusta ¿viste? que puede pasar eso eso puede pasar también che acá se ve la energía masculina media infantil y se ve una energía femenina muy comprometida económicamente inclusive por miedos y temores no queriendo hacer algunas cosas la lectura empieza brillando con el sol bueno estuvo Venus en Géminis así que por ahí te has metido belleza a vos misma a vos mismo ¿no? un cambio de pelo esas cosas un camisito de look que puede venir muy bien ya te digo Géminis si te interesa alguien por ahí esta persona simplemente es infantil ¿no? puede ser que hay alguien con energía masculina que es medio infantil que juega que te habla solo de noche o alguien muy 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 nocturno ¿no? bueno Géminiana por ahí también vos tal vez estás haciendo cosas de noche atención a tu intuición acá dice presentimientos así que Géminis seguí a tus presentimientos seguí a tu corazón presentimientos sabiduría aclaraciones suerte Géminis me encanta si te gustan mis lecturas y te sirve coláborame un cafecito a partir del quinto que me mandes te hago una lectura si querés si no no hay problema dice presentimientos sabiduría aclaraciones y suerte Géminis ya te digo si soñaste algo busca el significado de los sueños ¿viste? capaz tenés mensajes angelicales ¿no? a mí me viene pasando últimamente que veo el 333 o agarrás el teléfono ves 555 444 buscás los significados de los números angelicales anótate los sueños investiga sobre estas intuiciones que estás teniendo si te aparece un animalito es un tótem de poder busca qué significa ese animalito y vas a empezar a recibir mensajes que te van a empezar a abrir el panorama intuitivo ¿no? tal vez no estabas siendo muy intuitiva sobre todo la mujer ¿no? sobre todo la mujer capaz no estabas siendo muy intuitiva y no creer en tu intuición es lo que te estaba bloqueando un poco inclusive acá es agarra tus sentimientos bajalos a este conocimiento sabio bueno por ahí algunos que hacen terapia hablan de terapia sobre estos sueños intuiciones presentimientos que tienen y esto les va a atraer suerte porque van a ver mensajes positivos en todos lados Géminis me encantó me encantó espero que te haya gustado nos vemos tomando un abrazo